El niño gaster local hoy por fin se ha decidido A golpear la ciudad con su tremendo atractivo ¿Cómo me lo hago aquí? También me lo haré allí Solo hay que estar más en forma que aquí Si le preguntas por qué, contesta no lo sé No lo sé Y la dulce Nancy quiere seguir su camino Pillar en el mundo del disco, pero no tiene oído Pero una rubia platina y un buen lanzamiento Es más que suficiente, no hace falta talento Si le preguntas por qué, contesta no lo sé No lo sé Los niños gasteres de hoy prefieren a una rubia también Los niños gasteres de hoy son leales que estén bien Serán ricos casi en un santiamén Al bajar del tren Si todo va bien Al bajar del tren Es muy duro en la ciudad Y a veces es muy jodido Ella trabaja en un bar Y el sol espera en el frío En el pueblo fuimos dos estrellas brillantes Y aquí no pasamos de ser doce migrantes Si le preguntas por qué Lo saben bien Lo saben bien Los niños gasteres de hoy prefieren a una rubia también Los niños gasteres de hoy son leales, visten bien Serán ricos casi en un santiamén Al bajar del tren Si todo va bien Al bajar del tren Así que un día se van a tomar un tren decididos Vuelven al pueblo abandonando su ilusión de niño Buscaremos su piso y nos casaremos Olvidemos la ciudad Todos los sueños Nadie les preguntará Es normal Los niños gasteres de hoy prefieren a una rubia también Los niños gasteres de hoy son leales, visten bien Serán ricos casi en un santiamén Al bajar del tren Al bajar del tren Si todo va bien Al bajar del tren No es la primera vez Que una estrella local Vuelve al hogar No es la primera vez No es la primera vez No es la primera vez Que una estrella local Vuelve al hogar No es la primera vez No es la primera vez Gracias por ver el video.